Agreden con golpes de puño y patadas al hombre que está tendido en el suelo. Brutal golpiza a la que se suma una quinta persona. No se cansan de pegarle. Uno de ellos le apuñalaba y le apuñalaba las piernas. Tiene en los muslos, en la rodilla, en su mano, en el brazo tiene también. Y tiene bastantes golpes. Turba que se ensañó con este hombre de 45 años, conductor de la aplicación Uber. Minutos antes a las 4 de la mañana, estos sujetos, en evidente estado de ebriedad, habían solicitado el servicio. Llegó al lugar y se dio cuenta que eran quizás más de 4 personas que la capacidad máxima en un auto. Se dio cuenta que estaban tomados y que sobre eso también tenían vasos de alcohol en sus manos. Su mujer y madre de sus hijos relata los detalles de la cobarde agresión. También destruyeron su fuente laboral, automóvil familiar que terminó con diversos daños en un acto de vandalismo. Incluso le robaron el celular con el cual amedrentaron a su mujer. El muchacho empezó a mandarme audio, diciéndome que lo habían golpeado, que lo había apuñalado y que lo llamaron a una ambulancia. El conductor al tratar de solicitar que se bajen o tratar de hacer alguna acción para sacarlos del vehículo, se había producido esta agresión directa y también daños al vehículo. Cuando logró zafar malherido y ensangrentado, condujo hasta el hospital Carlos Van Buren, donde le diagnosticaron múltiples contusiones de cráneo, heridas en su rostro, en sus manos y sus piernas. Yo le doy gracias a Dios que en ese momento lo resguardó y no le quitaron la vida, porque yo creo que era para que él se muriera. De hecho, los doctores dijeron que él se salvó de una, pero terrible. Golpiza ocurrida en el Centro Neurálgico Nocturno de Valparaíso. La subida a Ecuador nuevamente fue escenario de violencia, problema frecuente para locatarios y vecinos. Mucha delincuencia, mucho tráfico. Hay que imponer la filosofía del orden porque se perdió. Mucha gente ha emigrado por esa razón. Los pubs, discotec y los denominados after pueden vender alcohol hasta las 5 de la madrugada y funcionar hasta las 7 de la mañana, de acuerdo a una ordenanza municipal. Primero derrocar la extensión horaria. Eso es lo que pedimos, nos estábamos pidiendo hace un año. La ordenanza nocturna se hizo en un principio para que la gente no saliera a las discotecas, para que no hubiera tanta gente en la calle, para evitar la delincuencia. Fue paupérrimo el resultado. Brutal golpiza a este conductor que por poco pierde la vida. Cobardes agresores que son intensamente buscados por la policía.